¡Vamos! Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre en muñeca Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa cuando tenías aún esa forma de hacerme daño ¡Ahora es demasiado tarde, princesa! ¡Búscate otro perrón que te va a reprincesar! ¡Ahora es demasiado tarde, princesa! ¡Vamos! 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 Es demasiado tarde princesa Búscate otro perro Que te da de princesa No habrá es demasiado tarde princesa Búscate otro perro Que te da de princesa Búscate otro perro